El recurso más escaso que tiene la sociedad española es la empresa, la falta de vocaciones empresariales. Si no hay empresas, si no hay personas que arriesguen su patrimonio, su esfuerzo, no va a haber empleo. Por eso este conjunto de reformas deben permitir que aflore el elemento que tenemos más escaso y es nuestro factor limitante, el número de empresas y de vocaciones empresariales.